La Varita de Segunda Mano 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 Menos mal que llego antes de que te fueras a Escocia. Por los pelos. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es tu joven acompañante? Acaba de llegar. ¿Ahora? Sí, señor. Yo inicié la escuela en el quinto año. ¡Qué extraordinario! Y tanto. Ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde. Ni yo tampoco. Claro. Como los alumnos de quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas, el director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. Bueno, no podrías tener un mentor mejor. El profesor Figg no solo es un excepcional profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado. El señor Osnric es dado a la adulación. Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto esto? Sí. Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Runrock. Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio, pero creo que es una importante amenaza. Y fue tu esposa, Elíasar, quien me avisó de sus actividades hace meses. ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Runrock antes de fallecer. Se preguntaba qué sabía el ministerio sobre sus planes. Antes de poder responderle, recibí esto. Es lo último que me envió Elíasar. Llegó con la lechuza de Miriam, pero sin correspondencia. La conclusión es que tuvo que deshacerse de ello. Para salvarlo. Lejos de Runrock, supongo. No puedo abrirlo. Lo protege una magia ciertamente poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo. ¿Qué es ese brillo? Yo no veo nada. Ni yo. Por Merlin. ¿Cómo hiciste? Espere. No sabía eso. No sabía eso. ¡Aguante! ¡Aguante! ¡No sabía eso! ¡ continue! ¡No sabía eso! ¡ shadows! ¡No sabía! ¡H develops isso! ¡Nada! ¡La llave! ¡Deme la mano! ¡Está bien! ¿Hasta dónde nos ha llevado ese traslador? Más lejos de Londres y de donde nos llevó el carruaje Estamos en las Highlands escocesas Señor, esas ruinas... ¿Que el traslador debía llevarnos allí? ¡Así es! No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo Y me parece que ella y ahora George Murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce Y si está seguro de que está bien y no es mucha molestia Me gustaría echar un vistazo Desde luego, señor Bien Veamos si encontramos un camino Por tenue que sea ¡No puede ser! Un momento Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts Cámara número 12 Supongo Exactamente ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí Pues claro Bien, por aquí No se separe Ustedes primero No saquen las manos de la vagoneta A menos que deseen perderlas ¿Son comunes las entradas privadas al Banco de Gringotts? Son de lo más inusual Solo alguien de gran poder y riqueza o ambos solicitaría un servicio así Hay que coger aire ¿Cómo? Esa catarata elimina todo encantamiento Es una medida de seguridad ¿Ya conoce la perdición del ladrón? Me han hablado de ella Estamos pasando por las cámaras más bajas ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts Hace más de cuatro siglos Se encuentra en la parte más profunda del banco Acomódense Falta mucho para llegar Número de cámara Cámara 12 Un día importante Adelante Profesor El brazalete que llevaba ese guardia brillaba ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro Vi ese mismo brillo en el collar del dragón ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende Vigila la sección más antigua del banco Ya casi nadie en la visita ¡Hemos llegado! Cámara 12 Gracias por su ayuda ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé Señor Me preguntaba si podría Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave Y después cerrar la puerta ¡Alto! Mucho fuerte Profesor Vaya, eso no me lo esperaba Pensemos Tiene que haber algo aquí Rebelio, tal vez ¿Rebelio? Sí, un encantamiento revelador ¿Qué mejor momento que este? Veamos que se nos pasa por alto ¡Lumos! Ahí está ¿Cómo? ¿Qué es este lugar? No lo sé Pero encontré esto flotando sobre esa... Jofaina No es una simple Jofaina Es un pensadero Para ver recuerdos Me pregunto Sígueme Sígueme Todo está en su sitio El traslador está bien escondido Quizá, muy bien No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará Percival Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos Un saber que otros querrían obtener a cualquier precio Sí, y si tenemos razón, Charles La bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento Y la responsabilidad que eso implica Hemos hecho lo posible Eso es lo que ve El brillo que los rodeaba Sí, señor Asombroso ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos La magia que Miriam siempre creyó que existía Pero nunca Miriam y tal vez George Murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente Y usted parece ser la clave para comprender Por qué Parece que todo ha cambiado de un momento a otro Alguien viene ¿Quiénes serán? No lo sé Pero señor No debería estar aquí Tenía razón Ranrock Parece que mi reputación me precede Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham ¿Y por qué estás aquí? No será necesario Solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado Señor Tenía la llave de la cámara Piénsate bien lo que vas a decir Solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras Señor, se lo repito Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted no diría No tengo paciencia con los traidores Ahora Íbamos por No voy a darte nada Bueno Quizá tu joven acompañante de aquí coopere más No voy a darte nada ¡Conozco una salida! ¡Profesor! ¿Está bien? Estoy bien. Nunca había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estamos? No puede ser. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos, quería a alguien tan... hábil como usted. Venga, vamos a la ceremonia de selección. ¡Conozco! 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 ¡Papá! ¡Conozco! 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 Bien, estaremos en la ceremonia de selección. No soy experto, pero eso parece más adecuado. Bien, estudiaré este guardapelo cuanto antes, pero primero hablaré con el ministerio. Deben saber lo de George y alertarlo sobre Runrock. De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo. Claro, señor. Gracias. ¿Una ceremonia de selección? ¿Una ceremonia de selección? Phineas, Nigelus, Black. prepárese para conocer al director sí gracias por haber venido la ceremonia de selección acabó ha habido complicaciones complicaciones el problema con los más está duendes no tengo tiempo para rumores y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba si tienes suerte aún podremos hacer su selección esta noche y estaré en contacto profesor a weasley falta una persona más saludos llega justo a tiempo tome asiento ah sí eres algo mayor que los otros no llegas aquí con preferencias e ideas preconcebidas ciertas expectativas tengo ganas de conocer a los profesores y aprender todo lo posible en hogwarts desde luego hogwarts tiene mucho que ofrecer a los alumnos dedicados y lo que aprendes en clase también te preparará para los desafíos fuera del aula me pregunto qué será lo que detectó en ti un cierto sentido de qué aventura me gusta pensar que no tengo miedo a nada me gusta tienes un corazón valeroso una osadía excepcional no te arredra lo desconocido ni te importa lanzarte sin ayuda al peligro tal vez encajes bien en griffindor que sea griffindor griffindor a y una cosa más debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada este año la temporada de quidditch se ha cancelado la temporada de quidditch se ha cancelado no es que haya prohibido volar en escoba pero no me tienten están aquí para perseguir su futuro académico estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana he dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana menuda entrada encantada de conocerle soy profesora weasley tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común me encargaré señor como le decía soy la profesora weasley es un placer el placer es mío profesora como subdirectora es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común es por aquí no es habitual que los alumnos empiecen en quinto año seguro que será una aventura estoy deseando empezar recuerdo la primera vez que entré en la sala común de griffindor después de la selección usted fue griffindor soy una griffindor pero siempre se me olvidaba la contraseña cuando era joven contraseña contraseña la contraseña es grata domum grata domum puedes entrar bien hecho ahora entre e intente dormir un poco mañana le espera un gran día volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase gracias profesora weasley de nada espero que disfrute su primera noche en Hogwarts dulces sueños parece que no hay nadie será mejor que vaya a la sala común no sé qué estoy haciendo mal no es un hechizo complicado debería poder hacerlo de forma no verbal ¿por qué no funciona? hola te doy la bienvenida a griffindor soy cresida un placer conocerte cresida menuda entrada hiciste en la ceremonia de selección la otra noche conseguiste llegar por los pelos es verdad que eres el ojito derecho de fig yo no diría eso pero sí que estudié con él un tiempo antes de llegar pues vaya esperaba que pudieras darme algún consejo sobre lanzamientos no verbales ¿es lo que estabas intentando hacer? ah sí tengo un pequeño problema he dominado el encantamiento usando su conjuro pero está dando guerra no te preocupes acabarás consiguiéndolo eso espero si lo consigo seguro que dejaré impresionado al profesor Ronen voy a seguir practicando pues buena suerte me ha gustado mucho verte cresida lo mismo disfruta de tu primer día ¿no quieres probarla? la he elaborado yo hola eres quien ha empezado en quinto año es un placer Gareth Weasley me han contado lo de tu viaje es increíble me alegro de que fig y tú estéis bien ¿es verdad que iba una persona del ministerio con vosotros en el carruaje? ah esto sí un amigo del profesor fig no pretendía cotillear los dragones son muy desagradables de nuevo me alegra que estés aquí gracias Gareth lo mismo digo ¿eres pariente de la profesora Weasley? así es es mi tía debe estar bien tener una tía como profesora sí eso se piensa la gente la tía Matilda me trata como si estuviera aún en primer año no deja de vigilarme la verdad resulta un tanto asfixiante pero no lo hace con mala intención y es una bruja muy poderosa puedes contar con ella pues ha sido un placer Gareth y gracias por la información sobre tu tía ha sido un placer buena suerte hoy ¿por qué está todo el mundo tan tenso? no hay peligro anda, hola tú como si nada me gusta cambiar el punto de vista de vez en cuando pone las cosas en perspectiva una vez llegué a lo alto de la torre de Gryffindor por fuera sin escoba cielos soy Nelly por cierto Nelly Oxfair he oído rumores sobre lo que te pasó de camino a Hogwarts ¿es verdad? lo del dragón sí un dragón atacó nuestro carruaje caramba no puedo creerlo qué emocionante y aterrador claro pero bueno has traído emociones más que necesarias a Gryffindor y a Hogwarts ya puestos seguro que nos vemos por aquí o en la sala común o cuando trepes a tu próxima torre nunca se sabe ya nos veremos buenos días espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts llevo mucho tiempo soñando con este día no me creo que esté aquí bueno pero aquí está disfrútelo a fondo solo tendrá un primer día en Hogwarts a la luz de su situación única pues se une a nosotros en quinto año debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus timos al final del curso ¿PIMO? ¿Timos? sí los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito aquí tiene ¿qué es esto? es una guía de campo del mago le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año haría bien en sacar todo el partido a este objeto es excepcionalmente valioso gracias profesora pero ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? quizás si lo ve en acción resolverá las dudas que tiene venga conmigo y lo pondremos a prueba eso será todo de momento hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras y me gustaría que acudiera a Hossmeid lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí gracias profesora Weasley es mucho que absorber en su primer día y lo que le queda por fortuna sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase enseguida se pondrá al día a juzgar por su eficiente uso de rebelio diría que el profesor Figg ha logrado enseñarle al menos los fundamentos así es profesora ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo dimos un pequeño rodeo de camino aquí acabamos explorando unas ruinas y no debería decir más ¿explorando ruinas? ajá supongo que el profesor Figg tendrá sus razones para guardarse los detalles de momento hablando de eso profesor Figg le estarán pitando los oídos ¿eh? sí parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito profesora tiene una aptitud para la magia poco frecuente bueno me alegro de que ambos llegaran de una pieza como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts tuvo que seguir el camino de un dragón no diría que elegí el camino del dragón profesora más bien diría que nos pilló de cara muy bien basta de charla tengo que acudir a mi clase profesor Figg ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? por supuesto gracias buena suerte hoy no se olvide de usar la guía de campo le será de mucha ayuda y a mí ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos sí profesora después de asistir a las dos clases de hoy venga a verme al aula le explicaré mejor las tareas que he mencionado y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros me alegra verlo profesor lo mismo digo esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios ¿estaban hablando la profesora Weasley y usted sobre explorar unas ruinas? sí señor pero no le conté nada más sobre nuestros viajes diría que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos ya bueno la profesora Weasley es una bruja brillante y astuta ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora no sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros entendido profesor bien veamos a pesar de sus capacidades creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento por suerte tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías hablando de guías y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? ábralo y eche un vistazo el mapa está encantado para encontrar el camino esto será increíblemente útil gracias tiene un día bastante completo por delante con clases y el viajecito a Hotsmith para comprar cosas incluida su varita el señor olivander le caerá bien es un artesano excepcional y un buen amigo le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso por ahora céntrese en sus clases y preste atención la magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los timo ¿se ha hecho daño? quizá un poco tome se recuperará una poción herbovitalizante ¿qué ha pasado? pobre George no puedo creer que ¿qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿atacar un carruaje en el aire? ¿un dragón normal nunca? ¿profesor? señor ¿dónde estamos? no estoy seguro pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador ¿un traslador? un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto ya me encuentro mejor señor por si quiere echar un vistazo muy bien pero no se aleje no sabemos quién creó este traslador ni por qué vaya con cuidado ¿de dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? buena pregunta Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua olvidada hace tiempo magia antigua ¿sí? una poderosa magia que muy pocos podían usar y que parece perdida en el tiempo el castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella no sé dónde llegó a sus manos el traslador pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda ahí está el camino descendente por aquí pero señor ¿por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico hablaba del bien que podía hacer pero la magia no es distinta de cualquier otro poder lo que importa es quién la maneja ¿eso es hielo? no es lo bastante frío parece una suerte de encantamiento alguien quería bloquear este camino veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando concéntrese en el centro excelente algo más escarpado de lo que esperaba ¡ahí arriba! ya estamos llegando es ahí delante ¡tenga cuidado! ¡reparo! ya casi estamos ¿por qué construiría nadie esto aquí? sospecho que valoraba su privacidad ese traslador nos trajo aquí por un motivo echemos un vistazo a ver si vemos algo fuera de lugar profesor es una especie de moral quizá nuestra onfición fuera un afamado vidente interesante interesante profesor ¿esta estatua...? ¡este puede haber sido su hogar! esa piedra encantada y cristalizada otra vez ¿qué estará bloqueando? ¿qué es esto? profesor Fig ¡qué raro! ¿por qué conjuraría nadie aquí esa piedra encantada? ¿y cómo es que hay una sala detrás? ¿qué sala? no veo nada ese brillo otra vez como el del recipiente del traslador como el del recipiente del traslador como el del recipiente del traslador el nombre de Merlin por el corazón de Godric ¿dónde estamos? no me lo creo ¿hola? ¿cuántas cámaras hay en Grimmons? cientos de hecho pasaremos por unas cuantas de camino a la cámara 12 justo ahora estamos bajo el vestíbulo principal las que ven son las más nuevas ¿cuándo se accedió a esta cámara por última vez? un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años en ese tiempo nadie ha visitado la cámara 12 hasta ahora rebelde ahí he visto algo acérquese un poco y pruebe de nuevo una puerta bueno es un comienzo ese símbolo otra vez supongo que no verá un modo de sí profesor ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador si lo que ve revela el camino que hemos de seguir diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara detrás de usted esto no es una cámara normal sospecho que habrá que ganarse la salida ¿a qué se refiere con ganarse la salida? ¿cree que es una especie de prueba? así es pero con qué fin lo desconozco no se separe si las cosas se tuercen no será posible desaparecerse para salir de Gringotts veo algo ahí delante ¿qué es eso? ese brillo otra vez pero en el suelo ¡rebelio! ¡rebelio! ¡Lumos! ¿qué ha pasado? cuando avance hacia el fulgor de repente fue como si el suelo empezara a girar ¿se encuentra bien? sí señor estoy bien parece que ha causado que cambie el suelo esa estatua ¿qué estatua? veo una especie de estatua pero solo como un reflejo en el suelo tiene que haber algo en ese reflejo que ve usted ¿y si utiliza rebelio? ¿la persona es una especie de crystals? ¿la persona es una especie de esposa? ¿se encuentra en el suelo? ¿que se encuentra en el suelo? ¿sale? ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo. Lo es. El reflejo sigue ahí, pero la posición de las estatuas no coincide. Espere. Al moverse, el reflejo ha girado en dirección a la luz. Tal vez debería lanzar lumos. Lumos. ¡Cuidado! ¡Protego! ¡Tancio! ¡Belito! ¡Rebelioso! ¡Repulso! ¡Rebelioso! ¡No se aleje! ¡No se aleje! ¡Profesor! ¡Profesor Fig! ¡Profesor! ¿Dónde está? Esto no me gusta. ¿Dónde se supone que debo ir? ¿Qué está pasando? Los vestigios de magia parecen guiarme a algún lugar. Ahí es donde me conducen. Es abierto de nuevo. Claro. ¡Rebelio! Parece que esta vez me toca sola. Lumos. ¡Vamos! 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 Quizá deba hacer que todas se levanten a la vez. Parece que no hay otra. Tendré que salir de aquí por mis medios. ¡Protego! ¡Desvamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Lumos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Quién lo creen? 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 Espero que un profesor la pille esta vez. Cada año es más valiente. ¡Eh, Gryffindor! La profesora Weasley te espera fuera de la sala común. Por aquí. La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos. Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante. Usar la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor. ¡Siga el ritmo! Ah, parece que la guía tiene información para usted sobre el cuadro del pobre Barufio. Utilice rebelio sobre él para ver qué dice la guía. ¡Rebelio! ¡Viva! 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 Ingenioso, ¿verdad? Abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades, tanto dentro como fuera del castillo. No hay tiempo que perder, tiene que ir a clase. ¡Ah, justo a tiempo! Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas Flu para desplazarse rápidamente. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábrala y busque el vestíbulo central. ¡Y estamos! ¡Es muy útil! Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central. Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena, nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. La fian שהición ha citado, una de las calles que lo destruyó la bloc más, Acá es que las hechas, una de las calles que estén las nuestras descalas. Gracias.